Desde días atrás hemos estado hablando de Paulo Londra por el usuario que creó un perfil falso en Spotify y de alguna manera consiguió migrar sus primeras canciones y desaparecerlas del perfil oficial. En un principio esto se dio a conocer debido a que este usuario el 22 de febrero publicó Bella un tema de Paulo con Zion y Lennox que hace dos años se había filtrado. Hasta ese momento se pensaba que aquella cuenta llevando el nombre de Paulo le pertenecía al cantante ya que se encontraba verificada. Más tarde se llegó a la conclusión que esa cuenta era falsa por lo que había que tomar acciones para recuperar los temas que se había apropiado. Durante este proceso una de las cosas que tomó revuelo fue que el ex sello discográfico de Paulo, Big Ligas, se pronunció al respecto notificando que ya se encontraba solucionando este problema y que las canciones pronto volverían a la cuenta oficial de Londra. Afortunadamente el día de hoy se dieron a conocer buenas noticias pues algunas de las canciones robadas ya están disponibles en la cuenta oficial de Paulo. Hasta el momento han regresado cinco de los siete temas totales, habrá que esperar un poco más de tiempo para que todas las canciones estén disponibles. Ahora bien, lo interesante de esta situación es que nuevamente Big Ligas se pronunció para compartir la noticia sobre el regreso de las canciones al perfil oficial de Paulo. ¿Adivinen qué? Buenas noticias. Siguiente historia. Fue la primera publicación que compartió Big Ligas con un fondo en el que se puede ver el rostro de Paulo, el de Obi, la figura de Cristo y alguna más. Volvieron los temazos. Gracias por escuchar a darle stream, stream. Fue el segundo escrito acompañado de un video que corroboraba lo dicho. Les dejo por acá un arte que hicimos por allá en el 2017. Estaba bien cabrón para aquel momento y a darle muchos streams a estos temazos. Ya vamos pudiendo resolver tanta piratería si ven más temitas piratas nos avisan. Fue lo último que escribió la cuenta de Big Ligas dando a entender que volvería a aportar si es que en algún momento surge una situación similar. A partir de esto se ha generado una duda porque se desconoce el tipo de relación que mantienen actualmente los involucrados. Entre algunos seguidores se cree la posibilidad de que Paulo y Big Ligas han logrado establecer una buena relación y hasta sugieren que en un futuro el sello y Paulo vuelvan a lanzar música juntos. De momento nada de esto está confirmado. Paulo no se ha pronunciado al respecto. Lo único que hizo recientemente fue compartir una publicación a través de Twitter con las siguientes palabras. Es simple, más dinero más problemas y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas. Dicho escrito no tiene contexto por lo cual no se sabe por qué razón fue que compartió aquel mensaje. Pero cuéntanos si tú crees que Paulo vuelva a trabajar con Big Ligas. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video.